Estuvimos compartiendo con la comunidad dominicana la gran apertura de la Cámara de Comercio Dominicana del Exterior en California, en el Consulado General de República Dominicana. Las cámaras de Charanga TV fuimos testigos de esta gran apertura de este bonito proyecto como es la Cámara de Comercio del Exterior Dominicano en la ciudad de Los Ángeles. La Cámara de Comercio Nosotros tenemos una compañía de transportación en el norte de California y alrededor de varias ciudades de los Estados Unidos. Y estamos muy contentos que nos esté representando la Cámara de Comercio y que haya puesto esta oportunidad para nosotros dar a conocer nuestro negocio nacional e internacionalmente. Y sobre todo el hacer buenas relaciones con otros comerciantes dominicanos. Creo que ha sido muy positivo para el año. Me siento muy contenta por la grandísima oportunidad que nos han dado de tener la oficina de la Cámara de Comercio aquí en California para representar a todos los entrepreneurs en que estamos teniendo negocios aquí. Y también darnos a conocer a la comunidad tanto local en el área de California como en todo Estados Unidos y por supuesto en nuestro país. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Candelario Martínez y él es Juan Pablo Martínez. Estamos aquí participando del lanzamiento de la Cámara de Comercio Dominicano en el exterior en la ciudad de Glendale, en Los Ángeles. Estamos más que agradecidos por estar aquí, por estar participando con nuestros negocios. Están localizados en San Diego, pero es de San Diego para el mundo, obviamente. Y nada, dándole las gracias a los participantes de Acharaca TV por esta entrevista y por estarnos captando en Cámara de Comercio. ¿Cómo ha sido para ustedes tener el honor de tener una Cámara de Comercio que represente a la República Dominicana en Los Ángeles? Ha sido un paso muy importante, un paso grande porque como comunidad nos conocemos, vecinos, lo llamamos, todo eso. Pero como organización no existíamos. Este es como quien dice, el primer granito de arena que ponemos para juntarnos y para hacernos más fuertes. Estamos felices de estar aquí y es un gran paso. Felicidades que sigan cosechando muchos textos más. Muchas gracias. Gracias, Juan. Lo que hemos visto es que mucha gente está emocionada. El dominicano le encanta su cigarro. Y cuando le hablamos de la historia del cigarro, se emociona hasta más. ¿Qué quieres de que haga? Bueno, bueno, con Cámara de Comercio, yo aquí con mucho apoyo. Es muy grande que la comunidad sea uno. Siempre sumamos, siempre creemos que en uno es algo más poderoso. Y así estamos aquí lo entré, haciendo este proyecto de la televisión. Mi nombre es José Luis Martínez, Don Luis. mi cigarro, ese cigarro lo fabrico yo con mi mano, tabaco Dominica República, con salsa dominicana, es un proyecto hecho con el amor, todo el conocimiento del mundo para quien le guste a ustedes, el acertamiento aquí ha sido grandioso, porque los dominicanos juntos sumamos más, somos más. Muy bien, es un placer y también un orgullo venir a representar a la vinería por la cual trabajo. ¿En la República Dominicana? No, la vinería queda aquí en Aguadulce, lo que pasa es que el dueño de la vinería, que es también la persona que hace el vino, es originario de la República Dominicana, es dominicano, y el hace el vino por muchísimos años, ha venido haciendo vino, realmente desde el año 2002, cuando compró la vinería, plantó los viñedos en el 2004, y el éxito ha sido maravilloso, todavía estamos haciendo vinos y aquí tenemos varios de los vinos que nosotros hacemos. En la vinería, este es un tinto y este es un blanco, uno de los muchos que hacemos en la vinería. También tenemos un restaurante que se llama Reyes Winery on Main, porque Main Street es donde queda el restaurante, en la ciudad de lujo, y realmente es una parte de Santa Clarita, una ciudad más grande. ¿Cómo representas tu producto, el sabor Marketplace? Saboriza es una empresa que hace delivery en línea, hacemos entrega de producto étnico aquí en todos los Estados Unidos, y nada, la comunidad nos ha aceptado muy bien. ¿Cómo pueden entrar a la web? A la web es www.saboriza.com, y ahí pueden encontrar todo nuestro producto. Muchas gracias. Gracias a ti. La Cámara de Comercio Dominicana del Exterior en California está compuesta por cinco mujeres líderes comunitarias que están trabajando por la comunidad dominicana en la ciudad de Los Ángeles, California. Cámara de Comercio Dominicana del Exterior en California y en la ciudad de Los Ángeles, el tiempo que venimos allí con la Comercio viven ahí con vosotros, ¡Cállamos con vosotros! Acállamos que nos euros, Y nos agradecemos a dar un abrazo, y nos deeplysos de nuestro pueblo, porque sabes que te ha gustado hacer algo con nosotros, y nos estamos aquí. Y nos vamos a hacer. Voy a leerarlos, porque todos dicen algo algo un poco diferente. So again, on behalf of the City of Carson, a Certificate of Recognition presented to Luis Brito in recognition of your outstanding achievements in the healthcare profession. Congratulations on the grand opening of MD Advantage Medical Group and Urgent Care in the City of Carson. Looking forward to your remarkable service for the health and well-being of individuals and families in our community. Signed by our Mayor and City Council. Thank you so much. Wow. Okay. You get the middle seat again. We're going to take a photo? Yes. All right. The certificates that are being awarded. Okay. We have a handful. So I am going to read the first one. So let me stand right here. On behalf of the nearly 100,000 residents of the City of Carson, we have here a Certificate of Recognition presented to the Honorable Alfonso Rodríguez Doria, the Consulate General de la República Dominicana en Los Ángeles. Yes. Yes. Perfect. I love that. So in recognition of your remarkable service to support the Dominican Republic community of the West Coast, wishing you continued success in broadening networks for the continued realization of common goals and advocacies of the Dominican Republic citizens. It's dated November 20, 2022. Signed by our Mayor and Council. We have here Councilman Jim Deere and myself, Councilwoman Arlene Rojas, and we congratulate you and we honor you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I just... Ladies and gentlemen, my name is Jim Deere, and I'm a City Councilman in the City of Carson, as well as my colleague, Arlene Rojas. We're representing the other elected officials and therefore the nearly 100,000 people of our city, Carson, California. I'm the former mayor. I served as mayor for over a decade. And I just... I'm very happy right now because look where I'm standing. Look at these beautiful women around me. Wow. I came to the right place, didn't I? All the guys are jealous, I know. I'm just kidding. But in all seriousness, I'm echoing the words of Arlene Rojas. We didn't know about Dominican Republic in Carson so much. I knew because I was a history teacher, but I didn't know we had so many residents in our city from Dominican Republic. And I'm just so excited because there's so many great things that can happen. And we have a sculpture garden in Carson. It just has one sculpture so far, but we hope to have more. And maybe the next one could be from Dominican Republic. That's an idea. And so the theme of the sculpture garden is world peace, as well as heroes and heroines of liberation, freedom, democracy, and justice around the world. So we hope they have statues of Nelson. One, two, three. To councilmen that were there, you were talking about the beautiful women? Yes. They're all mine. They're all mine. Oh! Just to say. And that's the way it should be, yes. All right. Thank you very much. Pichardo, International Liaison Executive. All right. Yes. Congratulations. Right here. Marisol Vargas-Perez, Vice President of Public Relations. Thank you so much. Congratulations. Okay. Okay. All? Special Events Executive. Congratulations. Wow. And last but not least, we will present this to Clara Tavares, President of MD Advantage Medical Group. Thank you and welcome. Welcome. Congratulations. Congratulations. Thank you very much. Thank you. 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 de tu caña yo voy a poner molido de esta carretera hoy voy a poner molido de esta carretera hoy va a moler mi caña cada vez que quiera va a moler mi caña de siete maneras caña dulce caña brava caña dulce caña brava dame un cajón de tu caña hay otro cajito de tu caña voy a poner molido en la carretera voy a poner molido en la carretera vamos a poner mi caña cada vez que quiera vamos a poner mi caña cada vez que quiera si este conocimiento fue enviado a nosotros por una parte del programa queremos hacer mención a la en medios de la prensa quiero dar la bendita al señor Tony a la y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!